Dura carnicería a las fuerzas de la OTAN en Ucrania. Después de que el títer ucraniano ordenara el ataque a la ciudad rusa de Belgorod con municiones de Zashimo, el ejército ruso lanzó unas represalias sin precedentes. En un ataque simultáneo con una inmensa cantidad de drones, aviones de combate y bombarderos, dio una dura lección a los países occidentales. La humillación a la OTAN fue más allá, ya que de nada sirvieron los sistemas de defensa aéreo provistos a Kiev. Los rusos infiltraron inclusive diversas cámaras de vigilancia en la capital ucraniana y otros sitios. Te traemos el informe completo de cómo las fuerzas de la OTAN fueron humilladas por el gigante euroasiático. Después del ataque ucraniano a Belgorod el 30 de diciembre, en el que una veintena de personas perdieron la vida, el ejército ruso lanzó una serie de represalias contra las fuerzas financiadas por la OTAN en Ucrania. El ataque indiscriminado de Ucrania contra ciudades rusas sin duda ha intensificado los conflictos entre ambas partes, ya que Rusia prometió tomar duras represalias contra Ucrania. Ante la ira de Rusia, inclusive el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia para discutir el comportamiento extremo de Ucrania. En la reunión, Rusia pidió a las Naciones Unidas que condenaran a Ucrania y le impusieran sanciones. Sin embargo, los aliados de Ucrania lo defendieron. El enviado francés incluso afirmó que el país eslavo actuaba en defensa propia, al igual que países como Estados Unidos y Gran Bretaña. Kiev comenzó a protegerse nerviosamente contra posibles represalias rusas. Las acciones de Rusia en el campo de batalla también demuestran su determinación a cobrar venganza. El ejército ruso tomó la iniciativa en lanzar ataques a gran escala contra objetivos del ejército ucraniano en las zonas de Kharkiv, Chernigov y Nikolayev y las estaciones del ejército ucraniano. Las instalaciones de servicios fronterizos en estas zonas también quedaron cubiertas por fuego de artillería rusa. Además, el ejército ruso también envió un gran número de drones suicidas para lanzar ataques aéreos en amplias zonas del centro, este y sur de Ucrania. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que se detectó una gran cantidad de drones rusos entrantes en las regiones del sur y del norte. Las ciudades atacadas incluyeron las capitales Kiev y Zaporilla. Las instalaciones industriales de estas zonas sufrieron golpes devastadores bajo el ataque ruso. Además, el ejército ucraniano en el norte de la provincia de Kiev y en la provincia de Sitimor también detectó drones que volaban hacia estas zonas. Chernomovsk en la región de Odessa, el aeropuerto Staro-Konstantinov en la región de Khmelneski y la región de Nikolaev no se salvaron, ya que los drones Geranium lanzaron ataques contra ellos. La gente en el área de Nikolaev incluso pudo escuchar el fuerte ruido de los drones, y al menos dos drones volaron hacia el aeropuerto militar de Nikolaev. Como era de esperar, hubo una gran explosión allí. El dron Geranium-2 utilizado por el ejército ruso esta vez es muy diferente al anterior Shari-136. El vehículo aéreo no tripulado Geranium-2 estaba equipado con un nuevo motor a reacción que aumentó considerablemente su velocidad. La velocidad durante el ataque en picado terminal puede alcanzar incluso los 800 km por hora, lo que hace completamente imposible que la artillería antiaérea ucraniana pueda interceptarlo. En las primeras horas de la mañana del 2 de enero, 35 grandes drones suicidas Shari-136 iraníes se convirtieron en las estrellas del campo de batalla, actuando como astutos señuelos. Con esta medida, el ejército ruso logró astutamente atraer la atención de la zona de interceptación de misiles antiaéreos en Kiev, la capital de Ucrania. En este espectáculo de drones, los misiles antiaéreos del ejército ucraniano fabricados en Estados Unidos fueron engañados para que giraran. Y luego, las verdaderas amenazas aparecieron una tras otra. De repente en el cielo aparecieron 17 bombarderos estratégicos Tu-95MS y 4 bombarderos supersónicos Tu-22M-3 rusos. Los aviones de combate MiG-31 y Su-35 también se unieron uno tras otro y las sirenas de la defensa aérea ucraniana sonaron en todo el cielo. El ejército ruso utilizó esta vez una variedad de armas, incluidos misiles hipersónicos, misiles balísticos, misiles de crucero, misiles furtivos, bombarderos, aviones de combate e incluso drones. Esta diversidad dificultó las operaciones de defensa aérea de Ucrania y los ataques aéreos de Rusia fueron más eficientes, causando mayores daños a Kiev y otros lugares. Un reciente informe ha revelado que durante el ataque ruso con misiles a Kiev el 2 de enero, las cámaras web ayudaron a los rusos a echar un vistazo a cómo estaban funcionando los sistemas de defensa aérea en Ucrania. Rusia utilizó lo que detectaron estas cámaras para adaptar sus ataques a infraestructura crítica en la capital ucraniana con un efecto sin precedentes. La inusualmente alta precisión de los ataques aéreos rusos rápidamente despertó sospechas. El servicio de seguridad de Ucrania descubrió pistas basadas en el monitoreo de la red, determinó la dirección basándose en la ubicación de la fuente de la señal y desmanteló el equipo pirateado por los rusos. La oficina de seguridad descubrió al menos dos cámaras robotizadas de vigilancia en línea que estaban siendo controladas por el ejército ruso para monitorear la defensa aérea de Kiev. Uno de los dispositivos estaba ubicado en el balcón de un edificio de apartamentos y era utilizado por los apartamentos locales para monitorear el vecindario, dijeron expertos cibernéticos de la agencia de seguridad. Los piratas informáticos rusos obtuvieron acceso remoto para controlar esta cámara web y cambiaron la vista, conectándola a la plataforma de transmisión YouTube. De esta manera, el ejército ruso pudo registrar en secreto toda la información visual dentro del alcance de la cámara. Otro dispositivo de vigilancia exterior estaba ubicado en una zona residencial de Kiev, donde los residentes lo utilizaban para monitorear los estacionamientos locales. Los rusos también controlaban remotamente esta cámara web, que fue utilizado para evaluar y calibrar el bombardero de infraestructuras críticas. Respecto al objetivo final de las operaciones de Rusia en Ucrania, Membedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, dijo que el objetivo de la operación militar rusa no es solo desarmar al ejército ucraniano, sino también derrocar al régimen gobernante de Stephen Bandera, derrocar al gobierno de Kiev y derrocar al gobierno de Zelensky, establecer un nuevo gobierno prorruso en Ucrania. Esta no es la primera vez que Rusia revela el verdadero propósito de sus operaciones. Rusia siempre ha mantenido abierto el canal de negociación y está esperando que Zelensky regrese a la mesa de negociaciones. Sin embargo, desde la perspectiva de Ucrania, Zelensky no estará dispuesto a regresar hasta que esté completamente derrotado. Ha comenzado el año 2024 y el foco de la guerra entre Rusia y Ucrania estará en Donbass, Crimea y el Mar Negro. A medida que se acelera la velocidad de combate del ejército ruso, algunas personas sienten curiosidad por saber hasta qué punto crítico llegará. Hace unos días, el ex asesor del Pentágono, Douglas McGregor, dijo que Ucrania en realidad ha perdido la guerra. Con el plan de ayuda militar de la administración Biden archivado y el conflicto palestino-israelí limitándolo, Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar. Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar.